Así es que en esta tarde vamos a escuchar la Palabra de Dios y vamos a entender lo que dice la Palabra del Señor. No solamente vamos a entender, vamos a dejarle un conducto a nuestro corazón. Porque el Señor Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si se cree en la Palabra de Dios como se debe de creer, podemos recibir grandes cosas de parte del Señor. El Señor Jesús dijo, Mateo capítulo 7, verso 7, Pidan y se les va a dar, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Hermanos, quien está hablando aquí es el Señor Jesús. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, el mismo Dios manifestado en carne. Y al ver la necesidad del hombre, el Señor le dice, Mateo capítulo 6, verso 7, Pidan y se les va a dar. En primer lugar, Dios, que tiene todo el poder, que tiene lo que nosotros necesitamos, Él mismo nos está dando el camino a seguir. Él mismo nos está provocando a hacer algo por medio de lo cual nosotros vamos a recibir la bendición. Pongámonos a pensar por un momento. ¿Quién es Dios para usted? Dios es el que creó los cielos y la tierra. ¿Sabía usted que la tierra es una bolita chiquitita apenas para Dios? Lo que nosotros tardamos semanas y semanas en cruzar en automóvil. Lo que tardamos días en darle la vuelta a la tierra en un avión. Lo que tardaríamos meses y años en caminar la tierra, que para nosotros es grandísima. Para Dios no es más que una bolita chiquitita en medio del firmamento. Él la creó. Job dice que Dios es tan poderoso que colgó la tierra sobre la nada. Aquí tenemos, le llamamos a esta cosa nosotros, Foco, allá en México. En otros lados le dicen Pompillas. O no sé cómo le digan aquí. Foco también. Este está colgado sobre un alambre que viene de un arbolito a otro arbolito. ¿Podríamos nosotros colgarlo sobre la nada? No lo podemos colgar, así nada más. Tiene que tener algo que lo sostenga. Y está bien liviano. Sin embargo, la Biblia dice que Dios colgó la tierra sobre la nada. Nada la sostiene de abajo y nada la sostiene de arriba. Ahí la colgó Dios. Por el poder de Dios que está ahí. Dios tiene todo el poder. Esto le digo para que se dé una idea. ¿Quién es Dios? Ahora Dios es el que nos dice a través de su palabra. Pidan y se les dará. Ojalá que me esté entendiendo. El Dios que tiene todo el poder. El Dios que tiene todas las cosas que usted necesita. Ese Dios dice, pide y recibirás. ¿Estamos entendiendo? Dios mismo nos está provocando a hacer algo. Pedir es sinónimo de oración. Si usted va a pedir, usted le va a pedir a Dios. Si usted le va a pedir a Dios, usted va a orar. De manera que Dios dice, habla conmigo. Pide. Usted no va a pedir un favor a un vecino y solamente llega y le dice, necesito 50 colones. ¿Usted llega y le saluda al vecino? ¿Cómo está vecino? ¿Buenos días? ¿A cómo han crecido sus niños? Oiga qué bonita casa tiene. Tantas cosas que usted le dice al vecino para poder sacarle el favor de 50 colones. Pues Dios, mi Dios, su Dios dice, pidanme y reciben. Pero Señor, yo necesito esto. No me digas, hijo. No me digas qué necesitas si no tengo todo. Es como aquel que tiene la tienda de la esquina. Usted necesita frijol, necesita azúcar, necesita alguna otra cosa. ¿Sabe que lo tiene todo? Y si él le dice, vecino, no esté sufriendo. Cuando usted necesite algo, no tenga dinero, no se preocupe, venga. Pida lo que necesite, ya sea azúcar, ya sea jabón, lo que necesita. Aquí se lo tengo, tengo la tienda. Pues el que tiene la tienda celestial, el que tiene todas las cosas que nosotros necesitamos, él mismo nos dice, pidan, pidan y recibirán. ¿Pero qué está diciendo Dios con eso? Hablen conmigo. Aquí hay padres de familia, los cuales no tienen comunión con sus hijos. Quisieran que sus hijos se fueran por otro camino que por el que van. Pero ellos no tienen comunicación con ellos y ven que sus hijos se van yendo por otro lado. Y como quisieran abrir el corazón y decirle, hijo, dígame que el consejo necesita. Yo ya tengo la experiencia, hábleme y yo le voy a dar la dirección que usted necesita. ¿Cómo se siente triste el padre de familia cuando ve que el hijo necesita y no habla? Se está perdiendo, se está alejando, es triste. Pues así Dios en esta tarde nos dice, hijo, hija, pídeme y vas a recibir. Pide y recibe. Y como le digo, si usted va a pedir, va a hablar con Dios. Y no va a llegar como llegar con el vecino y decirle, necesito esto porque no llega así con el vecino. Llega y comienza a decirle cosas que le gustan a él y luego le pide el favor. ¿Es cierto o no es cierto? Pues así también cuando llegamos con el Señor. Comenzamos a decirle, Señor, tú eres grande. Y no solo decimos solamente para quedar bien con él, él es grande. Él es maravilloso. Y no le decimos nada más para adularlo, es nuestro Padre Celestial. No somos extraños, somos hijos de Dios. Y Dios está llamando a su pueblo y les dice, háblenme, pídanme, díganme que necesitan. Y yo les voy a dar lo que ustedes necesiten. Dice Dios, pide y recibe. Es la palabra de Dios, hermanos. Pide y recibe. Todos los que estamos aquí en esta noche necesitamos algo. ¿O nos necesitamos fortaleza espiritual? Y hemos venido desanimados. Hermano, hermana, preciosos que están aquí. Usted ha venido. Usted que ha venido con necesidad espiritual. Dios le conoce. Dios es un Dios tan precioso que no es como un Padre que a veces somos nosotros. Yo me recuerdo cuando era un niño, mi Padre nos llevaba al campo. Y mi Padre es un hombre. Y a veces Él esperaba que nosotros fuéramos al paso de Él. Y no podíamos ir al paso de Él, éramos pequeños. Y Él se desesperaba porque no podíamos ir al paso de Él. Y se le hacía tarde llegar a donde iba. Corra, nos decía. Y corriamos nosotros. Íbamos corriendo y Él caminando muy a prisa. Y de pronto, si por ir corriendo nos caíamos. A veces Él cometía errores. Mi Padre es un hombre. Y cometía errores y en lugar de decir. Hijo, pobrecito, me voy a ir más despacio. Decía, tontos. Y uno se sentía mal. No podía ir al paso de Él. Pero déjame decirte, amado hermano. Tú que traes debilidad espiritual. Tú tienes un Padre tan precioso. Que no te regaña. Que no te maltrata. Tienes un Padre celestial perfecto. El cual te trajo en esta tarde para decirte. Vamos hijo, levántate. Te caíste. Te resbalaste. Estás débil. Te ha faltado la fe. Levántate. Me recuerdo aquella ocasión. Que el apóstol Pedro. Vio al Señor. Que caminaba sobre las olas. Y le dice. Señor, si eres tú. Manda que yo vaya a ti. Y el Señor tan precioso le dice. Pedro, ven acá. Ven Pedro. Señor, pero andas caminando sobre las olas. Ven Pedro. A mi autoridad tú puedes venir. Si yo te lo digo. Tú puedes caminar sobre las aguas. Y Pedro. Y Pedro se bajó de la barca. Y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque el Señor se lo mandó y fue. Pero ¿qué pasó? Pedro se debilitó en la fe. Y posiblemente dijo yo. Caminando sobre las aguas. Si eso es para el Señor. Pero lo que hace el papá. No pueden hacer los hijos. A la orden de Él. Y cuando Él comenzó a dudarse. Comenzó a hundir. Le faltó la fe. Y cuando ya se hundía. Le gritó al papá. Señor, sálvame, me hundo. Perezco, Señor. Y viene el Señor y no lo maltrató. Viene el Señor y le dice. Qué poca fe, Pedro. Te faltó fe. Pero levántate. Y yo no creo que lo haya llevado en brazos a la barca. Yo creo que lo levantó y lo volví a poner sobre las olas. Ande Pedro camina. Hágalo. Si lo puede hacer. ¿Estamos entendiendo? En esta tarde hay un mensaje para ti. Que te has debilitado espiritualmente. Tú que estás aquí en las instalaciones de Radio Moderna. Y tú que estás ahí en tu hogar en estos momentos. Escuchándome a través de la radio. Tú que estás aquí en las instalaciones de Radio Moderna. Y tú que me vas escuchando en tu automóvil ahí. Dios te quiere fortalecer espiritualmente. En esta tarde, hermanos. Aquí hay personas que están débiles espiritualmente. Levante su mano, usted que está débil. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Miren, hermanos. Es triste que a veces hay iglesias donde usted no puede levantar la mano y decirme siento débil. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de ayudarte te critica. Porque en lugar de venir y sentarse a tu lado. Y abrazarte y decirte, mi hermanito, sigue adelante. Mira, vamos a orar por ti. Voltea. Y dice, bien, sabía. Oh, si yo me imaginaba. Si yo veía. Por eso no pasaba al frente. Sabe Dios dónde andará. Alguien dijo con ese tipo de amigos, ¿para qué quiero enemigos? Si aquel amigo mío me condena, ¿qué no harán mis enemigos? Por eso en esta tarde Dios te trae un mensaje. Dios dice a través de su palabra, pide y recibirás. Señor, yo he venido en esta tarde muy triste, desanimado, siento difícil la carga, Señor. Y el Señor dice, pide, hijo, ¿qué quieres? Quiero fortaleza espiritual. Vas a salir con fortaleza espiritual. ¿Qué quieres, hijo? Necesito salir con fe. Necesito salir fortalecido espiritualmente porque hay ocasiones que las luchas, que las pruebas, que las tentaciones me están asediando de tal manera que a veces siento, Señor, que ya no puedo más. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir, hermano Rodríguez, alguna vez se ha sentido usted así, que ya no puede más? No una vez, hermano. Muchas veces. Muchas veces lo he predicado y lo digo con todo el corazón. En una ocasión el diablo era yo muy tierno en el ministerio. Le estoy hablando de hace unos 14 años. Era muy tierno en el ministerio y el diablo me atendió a una trampa. Y me quería hacer caer en adulterio y yo no sabía. Y de pronto comenzó aquello terrible sobre mí. Que me vi sentado en un sofá de mi casa. Y le dije a mi esposa, vete a dormir. Yo me quedo aquí. Porque el diablo me ha atendido a una trampa y me siento débil. Y yo sabía el peligro. Todos sabemos el peligro, hermanos. Uno no cae por ignorancia. Todo el que peca en el camino del Señor no es por ignorancia, lo sabe. Y yo le dije a mi esposa, vete a dormir. Y yo me quedé sentado en la sala de mi casa. Y comencé a decirle, Señor, aquí estoy. Estoy con una necesidad muy grande. El diablo me tiene acorralado. Me tiene cercado el diablo. Ya no puedo más, Señor. Pero no quiero rendirme a él, Señor. Quiero tu auxilio. No quiero vender mi alma, Satanás, nuevamente. Quiero serte fiel, Señor. Pero ya no puedo. El diablo me había atendido a una trampa con una jovencita de la misma iglesia. Alguien dice, hermano, ¿por qué dice eso? Porque todavía no me he vendido al diablo. Por eso se lo digo. Y estaba yo allá esa noche, hermanos. Y la bendición no llegaba. Me pasé toda la noche pidiendo al Señor. Y yo no sentía la respuesta. La siguiente noche seguí pidiendo al Señor. Y la respuesta no llegaba. A la tercera noche le dije, Señor, es la última noche. He estado dos noches pidiéndote. Y esta es la última noche. Y lo que el Señor sintió fue que le dije que acaso ya no le quiere, Señor. Señor, que acaso no te costé tu sangre. Que acaso te costé tan poco para que mereces ir. Y ahí comencé a sentir algo que tomó lugar en todo mi ser. Y comencé a ver a aquella jovencita como una hija, como ver a mi propia hija. Comencé a sentir el amor por esa jovencita como una hija. Cuando el diablo me había clavado un dardo que la veía de otra manera. Pero el Señor me dio la victoria. Para todos aquellos que pasen por esa situación, les digo, al victorio en Cristo. Al victorio en Cristo porque el adivino la ha desamoreado. Bendito el nuestro y poderoso del Señor. Dios mismo dice, pide y recibe. Pide y recibe. Habla conmigo, hijo. ¿Qué necesitas? Señor, yo vengo enfermo en esta tarde. Ya he puesto mi confianza en los médicos. Y los médicos no han hecho nada. No te preocupes, hijo. Has llegado al que todo lo puede. Los médicos están limitados. Pero el Dios a quien servimos no está limitado. Ese no está limitado. Ese tiene todo el poder. Pero es necesario saber que nos hemos acercado a Él. Alguien puede decir, es que hoy viene Rafael Rodríguez y con que me toque yo sano. Mi hermano puede quedar más enfermo que como vino. ¿Por qué? Porque este hombre no es más que un conducto. Es un siervo. Y siempre les he dicho, nunca vayan a los siervos. Vayan al patrón. Los siervos no pueden hacer nada. Ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Mateo, ni ninguno de ellos. El hijo y el padre de Jesús, ni María, no pueden hacer nada con el ser. El único que lo puede hacer es Cristo, 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 Cristo. Los siervos no pueden hacer nada. 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 Señor, yo traigo una enfermedad incurable. Miren hermanos, no hay enfermedad incurable. Muchas veces el diablo nos engaña Y nos hace creer que porque tenemos cierta edad Ya no nos podemos sanar Escúcheme bien En una ocasión, en un retiro con 500 mujeres en la montaña Iba una anciana de 85 años Esa mujer no podía dar un paso porque todos los huesos le dolían Y ella fue con la esperanza de que el Señor la tocara Y nadie se acercaba a aquella mujer de las hermanas Ella puso su petición y dijo vengo para que Dios me sale Y como que todos la mirábamos y decíamos ¿Qué la va a sanar si está tan viejita? Ya son la vejez, ya son los años ¿Qué la va a sanar? Pues para vergüenza de todos Esa viejita estaba sola ya, así pasamos y oramos Pero no había hermanas que se le acercaran Que acercaban a las jóvenes como si el Señor solo sanara a las jóvenes Y estando sola aquella mujer allá De pronto se levantó y comenzó a saltar Y comenzó a gritar y dijo el Señor me ha sanado Y así andó saltando como una jovencita de 15 años Oh porque para Dios no hay nada imposible Oh bendito Dios No es el Dios del Dios perdido Es un Dios de poder Es un Dios de imposibilidad Y lo que para el hombre es imposible Para Dios es imposible Tiene un testimonio Yo he sido muy atacado por el diablo últimamente Y yo no creía en eso realmente Nunca he sido un pastor o un predicador Emocionalista que a todo le eche la culpa al diablo Porque muchas veces hermanos Es malo que le echamos la culpa al diablo Y nosotros queremos quedar sin culpa Que el diablo me engañó y yo caí No usted cayó Santiago dice de su propia concupiscencia Fue atraído y seducido Santiago dice que acá traemos los malos pensamientos Y si los acariciamos Llegamos a traer un tremendo adulterio en el corazón Y al rato lo cometemos De lo que se forma acá adentro Por eso hay que ver algo que no conviene Y hágase a un lado Dígale Señor Ayúdame a vencer Y sálgase de ahí Porque si no Terminarán los pies de Satanás Hermanos Yo no le ponía atención a eso Y hace unos seis meses El Señor me mostró que Satanás Estaba dándome problemas con mi salud No hace mucho Unos cuatro meses atrás Yo no me podía mover Todas las coyunturas De mis huesos Me dolían tremendamente Como una artritis terrible Eso es algo horrible Yo no me podía ni parar Estaba tendido en mi cama Por varios días Y lo que a mí más me dolía era El no poder salir a predicar La palabra de Dios Porque esa es mi vida Un hombre que ha sido llamado Para predicar la palabra de Dios Cuando no sale y predica la palabra Se enferma Se entristece No vive Y yo haya estado en mi cama Y le digo Señor Tú sabes Que lo que más me hace feliz Es predicar tu palabra Y Dios lo sabe Y usted que está aquí Lo sabe Que no vengo a predicarle Ni por dinero Ni por quedar bien Ni porque sea cierta cantidad De gente Yo he venido aquí A predicar la palabra de Dios Sean diez mil O sean dos o tres personas Porque aquel que me mandó Dijo Donde estén dos o tres Congregados en mi nombre Amigo Y está aquí Y está aquí En esta parte Bendita el nombre Con el nombre de Dios Y una de esas noches Que tanto le pedió el Señor El Señor me dijo Satanás Ha estado trabajando Con tu salud Y te va a seguir Dando problemas Ustedes han oído Que en ocasiones Me he visto En problemas de salud Pero yo no podía Moverme completamente Y estando En mi cama Completamente enfermo Teniendo dos semanas Sin ir al centro De Los Ángeles A la iglesia Que pastoreo El Señor Puso en mi corazón No me habló Puso en mi corazón Irme A Dallas, Texas Lijos de ahí Casi cuatro horas O tres horas y media En avión Había que ir allá A predicar la palabra Y le digo Señor Si no he podido Ir aquí a la iglesia Los hermanos Saben que estoy enfermo Podrían comprenderme Ir a hacerles Un estudio tranquilo Como me mandas Allá donde se comienza La obra Y hay que dar Todo el corazón Sin embargo Le dije a mi mujer Mujer prepárate Nos vamos Y mi mujer Me dice ¿Y a dónde vas? ¿Cómo estás? Apenas puedes caminar Con trabajos Y le digo Yo siento que vayamos A Texas Y nos vimos a Texas Iba yo enfermo Tremendamente En el avión Sentía mis huesos Muy mal Llegamos allá Me dice mi esposa ¿Qué quieres que hagamos? Le digo Vamos a comer algo Y ahí vamos Tras y despacio A comer algo Estaba terminando De comer Cuando comencé A sentirme Como si nunca Hubiera tenido enfermedad Comencé a sentir El respaldo del Señor El Señor Me levantó de ahí Y sabrán No quiero comer Cristo dijo Cuando estaba en la gorila En la cruz del Calvario Con su mano es Por eso dijo Si tú estás Estás derrotado Por eso dijo Con enfermedad Me la llevo En mi cuerpo El apóstol Él me dice Que por su llaga Hemos sido curados Hemos sido curados Tiempo pasado Cuando Cristo Fue a la cruz del Calvario Y derramó su sangre Ahí te sanó De tus enfermedades Hoy puede cumplirse La palabra del Señor Hoy se puede confirmar Que tú eres sado Por la llaga de Jesús Hoy Lo que tengo que hacer Vive Y recibe Había un hombre Que estaba Lebroso Este hombre Vio a Jesús Y este hombre Sintió el llamado De parte de Dios Allá adentro Y se acercó al Señor Y él Abrió la conversación Y se acercó al Señor Y le dijo Señor Si quieres Puedes Vivir Esa es mi Esa es confianza Muchas veces Decimos Señor Si tú pudieras Amarme Usted está insultando Al Señor Porque le está diciendo Si tú pudieras Señor Si pudieras Quitarme al diablo Oye Oye Me estás insultando Como que si pudieras Quitarme al diablo De encima Si ya te lo quité Hace dos mil años Dijo el Señor Ahora el príncipe De este mundo Es juzgado Se le hizo juicio A Satanás Es echado Fuera Dijo el Señor Es arrancado Del medio De aquellos Que los atormenta De manera Que usted No le diga Señor Si puedes Quitarme al diablo Que ya tiene días Que me está atormentando Nada más Dígale Señor Tú que puedes Tú que no puedes Señor Aunque el Este miserable De mí Que me está dando Problemas En el vida espiritual Señor Quiero victorio En tu camino Señor Ábreme calza Espiritualmente Porque tú puedes Sí Amén Dios de Dios Aquel hombre Que estaba leproso Llegó y le dijo Señor Si puedes Si quieres Aquel hombre Que estaba leproso Vino y le dijo Señor Si quieres Puedes limpiarme En otras palabras Le dijo Tú puedes Señor Nada más Hace falta Que quieras Pero tú puedes Yo sé que tú puedes Hoy usted ha venido Aquí ¿Cuántos han venido Enfermos aquí? Amén Usted cree Que el Señor Puede Sí Y también quiere Sí El mismo Nos está diciendo En esta tarde A través de su palabra Hijo Pídeme Y recibes Es decir Hijo Habla conmigo Hija Habla conmigo Y dime Que te duele No llega La madre De familia Yo Hermanos Valoro mucho Lo que Dios Ha puesto En el corazón De la mujer Que no es lo mismo Lo que hay En el corazón Del hombre Los padres Vemos llorar A los niños Enfermos Y pues ahí Nos hacemos Como que No oímos Y seguimos Haciendo nuestro trabajo Ahí Denle un vaso De agua Denle agua Pero la madre No La madre Se acerca Al niño Y la caricia Está chiquitito De meses Y se acerca Donde te duele Chiquito Oh si pudieras Hablarle Como quisiera Que me hablaras Donde te duele Y lo acaricia Y lo suena Y le dice Chiquito Ya vas a estar bien Y lo da ahí Con una ternura Tremenda ¿Por qué? Porque le duele Su corazón A ese hijo Pues Dios Cuando nos reúne Así de esa manera Nos habla Como en esta tarde Que nos reúne Y que usted Viene enfermo Enferma Y el Señor Le dice ¿Dónde te duele Dónde te duele Hira Me preocupa Tu situación Cuando uno Está enfermo Yo he estado enfermo Y una vez Me sentí avergonzado Le digo Señor Yo estoy enfermo Y luego Les predico A tus hijos La sanidad ¿Cómo es eso? Me siento avergonzado Y me dice Muchos que no han Enfermado Que predican Mi palabra Menosprecian A los débiles En la fría Y los Critican Y los acusan De cuando se ve Porque ellos No han enfermado Pero con esto Que estás pasando Te vas a comprender A mis hijos Y tiene razón Solo aquel Que ha estado Noches enteras Con aquellos Dolores tremendos Puede comprender Aquel que sufre San Pablo dice Cuando tú Ores por los presos Haz de cuenta Que estás preso Juntamente con él Si alguien Si alguien viene Enfermo En esta tarde Yo he estado Enfermo Yo le puedo Entender Y ahora que no Estoy enfermo Yo quisiera Orar con usted Y quisiera Unirme con usted Y decirle Señor Tú me has sanado Tantas veces Tú que puedes Sanarte Sanar Señor Mira tu hijo Mira tu hija Ese es el amor Del pueblo Del Señor Que tiene que existir No acusarlo De falta de fe Porque hay quienes Ven que una persona Está enferma Una persona En la propia iglesia Del cuerpo de Cristo Cuando yo estaba enfermo Dijo Voy a hablarles En profecía Les dijo El hermano Rodríguez Está en pecado De adulterio Por eso No se puede aliviar Y lo dejé Cuando fui a la iglesia Me dijo Ven para acá Profeta Ven para acá Delante de la gente ¿Dónde está el pecado? ¿En dónde estoy en pecado? Mentiroso Y me dijo Es que como no podía sanar Ay por eso estoy en pecado Que poco conoces del Señor Y así hay muchos Que alguien sufre Y en lugar De venir y pasarse Tres o cuatro horas Con ese hermano O esa hermana en oración Mejor lo critica En lugar de levantarlo Como el samaritano Y echarlo sobre su bestia Y llevarlo al mesón Y curarle Sus heridas con aceite Lo pisa Y la poca fe Que tiene el enfermo Porque cuando uno está enfermo Se debilita la fe Al principio Que está la enfermedad Hora y hora y hora Pero llega el día Que no ve la respuesta Y se cansa Ahí es donde necesita La visita del pastor Ahí es donde necesita La visita del hermano Ahí es donde necesita Que vengan todos los hermanitos Y le digan No estás solo hermano Aquí están tus hermanos Vamos a pedir al Señor El Señor te va a levantar Eso es lo que espera el Señor Dios dice Indáquenme Le responderé Pídame Que yo aquí estoy Pidan y reciben Dice el Señor Oh bendito el nombre precioso de Cristo Dios dice Pidan y reciben Hablen conmigo Que necesitan Alguien puede decir Señor Yo he oído Que cuando uno recibe El bautismo del Espíritu Santo Eso lo capacita Para entrar a donde quiera predicar la palabra Y eso es verdad Porque el mismo Señor les dijo a sus discípulos Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y entonces seréis testigos de mí En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Si hay Esa libertad Si hay Ese valor Que da el Espíritu Y alguien puede venir Señor Yo necesito ese saturamiento Pídeme hijo Pídeme Habla conmigo Cuantos de aquí no han tenido esa experiencia Y han visto que sucede en otros Alguien de los que están aquí No han tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo Y le gustaría experimentarlo Yo fui bautizado Un domingo junto con mi esposa Y cuando mi esposa la sumergieron en las aguas Salió y comenzó a gritar Y a mí me asustó Digo ¿Qué pasó aquí? Comenzó a gritar Y se daba vueltas Y saltaba Y gritando Y era la pila de cemento como esta Y yo veía que casi le iba a pegar con los codos al cemento Pero como que alguien invisible le levantaba las manos Y se daba vueltas Casi parecía que se iba a caer Y como que alguien invisible la detenía y la moría Y a mí me sorprendió aquello Yo quería meterme a cuidarla Y me dijeron déjela sola Que cuando el Señor toma a una persona No hay problema No se lastima Y ahí vi yo la gloria de Dios A mí todo el poder de Dios se moría Y ¿sabes qué pasó? Al siguiente sábado teníamos que salir a México A arreglar nuestros papeles de inmigración Y yo le digo Señor Eso que había en mi esposa Yo no quiero Yo no sabía lo que ahora le estoy leyendo Pídeme y recibe Era muy nuevo Y lo que hice fue Pedir Al próximo sábado yo tenía que salir Entonces en esa semana era necesario recibirlo Y una noche dije Señor En esta noche tengo que recibir Porque ya me quedan dos días para irme a México Y llegué a la iglesia Comenzaron los cantos Y luego vino un momento de oración Y en esa oración nos pasaban a todos al altar Y ahí pasé yo y le digo Señor En esta noche quiero ese poder En esta noche Señor aquí estoy Mírame Señor Yo necesito Yo quiero Señor No quiero pasar Un día más sin esta bendición Y ahí estuve pidiendo 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 Hasta que comencé a sentir como ríos y agua viva Comencé a sudar Y comencé a hablar En un lenguaje que yo no conocía Solo sabía que era algo especial sobre mí Solo sabía que era la gloria de Dios sobre mí Y todo vino Y todo vino de haber pedido al Señor Hermanos La Biblia dice Cosas que ojo no vio Cosas que el oído no ha oído Cosas que no han subido al corazón de los hombres Son las que Dios tiene Para aquellos que le aman ¿Cuántos aman a Dios en esta tarde? Cosas grandes y maravillosas tiene Dios Para usted y para mí Pero hay que pedirlo Usted puede decir Yo en esta tarde voy a pasar Me quedo tranquilo Que el hermano Rodríguez ponga su mano sobre mi cabeza Y se fue la enfermedad Que el hermano venga ponga sus manos sobre mi cabeza Y pierde el poder No hermano Yo ni sano Ni ayer vero llegué a mi pueblo Ni sano Ni mucho menos Doy el poder del Espíritu Ni puedo fortalecer a nadie espiritualmente Yo no puedo hacer nada Más que decirle De uno Que da poder Que da sanidad Que da liberación De uno que hace grandes maravillas Y que ese uno está entre nosotros Cristo vivo y no está en la culpa Cristo resucitó y está en Dios Cristo está en medio nuestro Él es el mismo placer De hoy y de todos los niños Todavía sigue sanando a los enfermos Todavía sigue libertando a los santivos Todavía sigue bautizando con el Espíritu Santo Vive y recibe Vamos a ir a la parte más importante En este momento A la parte De la salvación del alma ¿Cuántas personas habrá aquí que han venido De visitar? Posiblemente han oído la radio Y con la curiosidad de ver quién es Rafael Rodríguez Mire este Rafael Rodríguez Un hombre tan igual como todos los demás Con una responsabilidad bien grande De darle buen testimonio a usted De serle fiel al Señor Este Rafael Rodríguez Pero usted no ha venido a ver a Rafael Rodríguez Si usted viene de visita y no le ha entregado su vida a Cristo Usted ha venido Porque Dios ha estado preparando su corazón Para que se le entregue a Dios En la ciudad de México En una colonia que se llama Xochimilco Llegué una tarde A descansar para seguir mi camino más tarde Y ahí la dueña de la casa Llegó de su trabajo Y cuando llegó estábamos nosotros ahí Y le dijeron Este es el hermano Rodríguez que escuchas por la radio Y ella vino y me abrazó Y me dice Hermano Que bendición es un privilegio Y tantas otras cosas Como ella lo sentía Y me dijo hermano He ansiado el momento de conocerlo Yo quería conocerlo Yo ansiaba conocerlo Y la miré Y le dijo Y le dijo Tu no esperabas conocer a un hombre ¿Sabes qué? Tu corazón Estaba preparado por el Señor Para recibir su palabra Para conocer su poder Tú no esperabas a un hombre A un hombre no se le espera así Solo al Señor se le espera de esa manera Y cuando le dije eso Comenzó a temblar y hablar en otras lenguas Primera vez que escuchaba La palabra de Dios Así sin tanta explicación Comenzó a hablar en lenguas Comencé a orar por ella Cayó al piso Fue sanada en ese momento De una enfermedad que tenía Y en esa noche se comenzó una obra Porque al siguiente día Se reunieron alrededor de 100 personas Que nunca habían escuchado la palabra de Dios Todas esas personas Estaban enfermas De brujería De ataques epilépticos Y de tanta cosa Pero se reunieron Porque aquella mujer les dijo Este hombre vino Oró por mí Y me sanó el Señor Y todos los enfermos Llegaron esa noche Y cuando yo llegué Y me dice Hermano Aquí le estamos esperando Le digo Y toda esta gente ¿No dijo? Son gentes que yo reuní Ay, gloria a Dios Le dije Pero me dijo Todos vienen enfermos Dije Ay, Señor Todos vienen enfermos Y yo les dije Que usted oró por mí Yo me sané ¿Y sabe qué hice yo? Le dije Señor Ahí tienes tu trabajo Gracias a Dios Que nunca he dicho yo Que salgo a la gente Gloria a Dios Porque si yo digo Que salgo a la gente Me van a llamar mentiroso Pero yo les he dicho Que tú eres El que has sanado Dios es lo que tienes Yo les he dicho Que tú eres El que has sanado Hermanos Comencé a hablarles De la salvación Y para mi sorpresa Cuando les dije Alguien quiere entregarle Su vida al Señor Todos Pasaron al frente Todos Una congregación En una noche Pasaba al frente Cuando yo vi Que pasaban Entregarle la vida A Cristo Dije Señor Que cosecha Tan preciosa En mi México Tan lleno De tradiciones Tan fanático En la religión Y se desprenden Cien personas A entregarte Su vida Todos Bendito Jesús Y comencé A orar Con ellos Y comenzaban A caer Bajo el poder De Dios Y todos ellos Fueron sanados Para la gloria Del Señor Y ahí se formó Una iglesia En una noche En esta noche O en esta tarde Habrá personas Que han venido A este lugar Y que dicen Ya no soporto Esta vida Que llevo Yo quisiera Tener una vida Diferente Ya estoy cansado Ya no puedo Con esto Yo muchas veces Le pedí a Dios Yo era una persona Que me embriagaba mucho Que estaba lleno De odio Que andaba buscando A tres hombres Para matarlos Por haber herido De muerte A mi padre Y una persona Así Frecuentemente Se embriaga Y eso Le embrutece más Eso le llena Más de odio El corazón Y más Cuando escuchaba Canciones De aquellas Que le meten A uno Más basura En el corazón Y yo Pedí a Dios Que me hiciera Diferente Yo quería Un día Acostarme Y dormirme Y de por no despertar Se iba a despertar Con aquello En mi corazón Y le decía Dios Al menos Que despierte Siendo diferente Y no fue hasta el día Que me predicaron La palabra Que sentí El cambio De corazón En esta tarde Habrá una persona Que ha venido Y que está cansado De la vida Que lleva Y que quiere Que Dios Le dé Un nuevo corazón Si hay alguien Venga acá al frente Ya le llegó Su día Hermano Ricardo Venga acá Posiblemente Alguien Conozca este muchacho Y posiblemente Alguien lo haya visto Y diga Yo no veo Gran cambio Quiero decirte Que todos somos Imperfectos Y Dios va Trabajando Con cada uno De nosotros Pero este muchacho Un día Se estaba vistiendo De mujer Para salir A prostituirse Por las calles Del Salvador Y esa vez Estaba escuchando El mensaje A través de la radio Y ahí sintió Que algo descendía De su cabeza Hasta sus pies Y él sintió Vergüenza De estar haciendo Lo que estaba haciendo Y el Señor Tocó su corazón Y le dijo Allá dentro Tú no eres mujer Tú eres hombre Y ahí en adelante El Señor Comenzó a obrar En este corazón Yo no sé Cuántos años Hace que vine Yo aquí Al Salvador Y estando yo En la emisora Llegó él Corriendo Y me abrazó Y me dijo Dios lo ha usado Para salvar Mi alma Y desde ahí Hermanos Yo me he gozado Que obras como estas Dios ha hecho En muchos lugares Ahora su vida Es diferente Es uno de los que más Necesita ayuda No critica Sino ayuda Cada vez que yo vengo Lo veo Lo abrazo Le doy alguna palabra De aliento Y cuando me voy Allá dentro lloro Porque digo Señor No le tenderá Una trampa El diablo No me lo criticarán Por ahí No me lo maltratarán Y será avergonzado Y vuelva a la vida Antigua Cuídalo Señor Y hasta aquí El Señor Lo ha guardado Y este es un trofeo Que tiene el Señor Para la gloria De su nombre Alguien de los que están aquí No le ha entrenado Su vida El Señor Vamos a ponernos de pie Hermanos Vamos a ponernos de pie Alguien de los que están aquí Adiós